En el municipio del Cantón, Esmeraldas, ¿se están haciendo proyecciones en cuanto a promocionar el turismo en Esmeraldas a propósito de las festividades que se vienen? Muy buenos días, así es. Primero, informarles a los esmeraldeños que desde este mes de enero nosotros pasamos a hacer la dirección de Economía, Innovación y Turismo, que no solamente va a responder a las necesidades de comercialización y de desarrollo turístico, sino también de asistencia técnica y ayuda a emprendedores de la ciudad. Sobre la pregunta que me hace la comercialización de los carnavales, nosotros estamos trabajando de la mano con la dirección de Cultura y de Patrimonio, quienes están organizando las diferentes actividades para llevarlas a promocionar fuera de la ciudad, de la mano con los operadores turísticos. Debemos recordar que son ellos los que tienen la competencia para salir y ofrecer nuestra ciudad en paquetes turísticos, es decir, el festival más el alojamiento, el transporte, la comida, etc. Nosotros estamos trabajando con ellos para entregarles ya el programa final del carnaval y que ellos puedan salir a venderlo, acompañarlos para que lo puedan vender en Quito. ¿Se ha pensado también en las personas, por ejemplo, que son prestadores de servicios turísticos y no conocen esto del inglés? Por supuesto, empezamos nosotros y hemos ofrecido con un piloto en el sector de los restaurantes de Las Palmas, pero hemos abierto la convocatoria a todos los prestadores de servicios turísticos que estén interesados en aprender inglés, que puedan inscribirse en nuestras oficinas, tanto en las oficinas centrales, que son 100 metros antes de autoridad portuaria, como en la Galería Mirador, que se encuentra en el Malecón de Esplopec, donde hemos inaugurado un punto de información turística que va a estar disponible tanto para nuestros usuarios como para los turistas que nos visiten y quieran saber un poco más sobre esmeraldas. Ahí se van a poder inscribir en los cursos que estamos ofreciendo ahora. ¿Los horarios? Los horarios son lunes y miércoles de 9 de la mañana a 10 y media. La instructora es una voluntaria que es esmeraldeña, pero ha vivido toda su vida en Estados Unidos y por eso su interés de venir y colaborar con la ciudad y poder ayudarnos a mejorar nuestra calidad de servicio. ¿Esto es importante para que los prestadores de servicios turísticos puedan relacionarse en el diálogo con las personas de la ciudad? Así es. Para nosotros es de vital importancia. De hecho, en conversaciones que tenemos con el Ministerio de Turismo para el mes de septiembre, se viene un importante evento en la ciudad y necesitamos que todos los prestadores de servicio estén preparados. Tenemos que recibir a una gran cantidad de extranjeros y es importante hacerlo de esta forma, preparados en un idioma extranjero. ¿El trabajo en la playa con los salvavidas corresponde todavía a ustedes? Continúa con nosotros. Seguimos prestando el servicio, seguimos trabajando en la zonificación de la playa, seguimos trabajando con las asociaciones de vendedores ambulantes. Con ellos hemos llevado un trabajo muy bueno desde el año pasado y lo vamos a continuar este año. Solo que ahora, además de servir a los usuarios y operadores turísticos, hemos abierto nuestras competencias para todos los emprendedores del canto. Cuando hablas de zonificación, ¿a qué se refiere? Las diferentes áreas que hemos establecido para que se desarrollen actividades en la playa. Nosotros tenemos la zona de bañistas, la zona de deportes acuáticos, de deportes de playa, la zona mixta también, un área de eventos donde también en este carnaval se van a desarrollar diferentes eventos para toda la ciudad. Recordarles también que el 28 de febrero tienen los prestadores de servicios turísticos, alojamiento, transporte, alimentos y bebidas, para hacer el pago de la licencia única anual de funcionamiento, la LUAF, que deben hacerlo en nuestras oficinas, posterior al pago del 1 por mil en el Ministerio de Turismo. Nuestras oficinas están ubicadas 100 metros antes de la autoridad portuaria. Ustedes van a encontrar un letrero grande con el logo de la alcaldía y el nombre de la dirección, Economía, Innovación y Turismo.